Seguimos aquí en la alfombra roja por AXTV Channel, nos encontramos con... Julieta, Julieta Rincón. Platícanos, ¿qué te pareció la primera temporada de esta serie? Muy buena, va planteando el inicio de toda esta trama del amor, va planteando de hecho unas nuevas perspectivas respecto a las relaciones homosexuales, está bastante interesante. ¿Y qué esperas ver en esta nueva temporada? Bueno, ya sé lo que viene, más bien ustedes no se pierdan, viene todavía más desarrollo de los personajes, nuevos personajes, nuevas historias que se desarrollan de ellos, nuevas intrigas entre los personajes, más acción, entonces viene de todo, mucho romance, eso sí, mucho romance. Qué interesante, pues no hay que perderse esta serie, la segunda temporada de Vulnerable al Amor. Estamos aquí en AXTV Channel y continuamos en la alfombra roja.